Bienvenidos al Perú, a la selva amazónica. Nuestro viaje empieza en Lima, en la capital del Perú, y nos dirigimos a Iquitos, la ciudad más grande del mundo sin acceso por carretera. Nuestro viaje empieza navegando en el Delfín 2. El Delfín 2 tiene una tripulación única e increíble que hace que nuestro viaje sea inolvidable. Paisajes de la selva también y su gastronomía hacen que este viaje sea único. Con los auxiliares nos centramos dentro de la selva para observar su fauna y flora, que es única. Las aves como la Shansho o los monos frailes hacen que estas especies sean admiradas por el mundo entero. Millones de pasajeros viajan cada año a la selva amazónica para ver también al oso perezoso, que es una especie única en el mundo. Gracias a los auxiliares que tiene el Delfín 2 y obviamente a sus guías locales, podemos observar y aprender mucho de esta selva. Sus insectos, su fauna, su flora hacen la selva armazónica única en el mundo. Los paisajes idílicos hacen que cada día el huésped disfrute. Navegamos por el Marañón y su unión hace que nazca el río Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo. La tripulación nos enseñará los secretos de la selva armazónica, por ejemplo, la comida típica peruana selvática, sus ingredientes y sus secretos. Sus frutas exóticas y por supuesto siempre hay un buen rato para bailar y disfrutar el tiempo, tomando unas copas y unos tragos típicos peruanos. La música es como en cualquier país una parte muy importante de la cultura local. Los paisajes majestuosos que podemos observar día a día hacen que este viaje sea inolvidable. También hay tiempo para desayunar en medio de la jungla y disfrutar de sus animales y su fauna. Podemos visitar los puentes folgantes donde la perspectiva será distinta ya que podemos observar la selva desde otro ángulo. Adentrarnos dentro de la selva hace que este viaje sea único e inolvidable. Navegar en los puentes con kayaks hace que nos olvidemos del ruido de los motores y podamos disfrutar de la selva desde una perspectiva única. Las salidas nocturnas también por supuesto hacen que podamos observar otro tipo de fauna y flora que solo sale a esas horas de la noche. Los atardeceres hacen único este lugar. Obviamente su gastronomía, sus jugos y por supuesto la tripulación y su gente hacen que este viaje sea especial y único. Podemos saber de dónde viene el cacao y sus frutas exóticas como también el maracuyá. La tripulación hace única esta experiencia, ofreciendo un servicio de calidad inigualable. Por supuesto la diversión está siempre a bordo, sobre todo con los bailes típicos amazónicos de una manera bien típica peruana, selvática. Cada día adentrarnos en la selva amazóndica hace que sea distinto, diferente, nuevas sorpresas nos aventuran. Por supuesto los pueblos, la gente local, hacen que este destino sea inimaginable. Sus hijos, sus niños, su calidad de vida, sus sonrisas, su manera de ser, nos enseñan que cada día en la selva se puede aprender. Hay dos ciudades muy importantes, una es Nauta y la otra es Iquitos, como dije. En Iquitos podemos encontrar mercados muy interesantes, encontrar por ejemplo el sur, el gusano típico selvático que se come a la plancha. Las medicinas típicas de la selva nos hacen que nos podamos sentir mucho mejor y no tengamos que disponer de las típicas pastillas que compramos en las farmacias. Iquitos, una ciudad que ha renacido de la época del caucho, hace que sea también una visita muy interesante. Y por supuesto la selva, la selva amazónica, única en igualable. Las plantas Victoria, también hacen que este viaje sea único. Y por supuesto sus paisajes, por favor vengan al Amazonas porque van a disfrutar y será un viaje que nunca olvidarán. Música Música Hola, buenos días. Mi nombre es Segundo Salas González, paramédico, que en estos momentos estamos haciendo una excursión en esta selva amazónica, tratando de demostrarles que aquí existen muchas cosas para descubrir. Quiero darles un saludo a todos, muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Osvaldo Hernández Reina, soy seguridad, estoy acá en la selva y me encanta mucho estar acá en la selva amazónica, y un saludo para todos, gracias. ¿Quién quiere conversar primero? A ellos les gusta hablar hoy. A ver, ¿a qué les gusta hablar? Martín, a ver Martín, un saludo. Hola, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos al Delfín 2. Todos acá felices, todos contentos, todos alegres. Bueno, por la buena diversión que acá les brindamos y la buena atención. Gracias. All right, no te vayas Pedrito, te sigo. Dale, te toca mi Freddy, te toca. Hola a todos, mi nombre es Freddy, soy el nuevo trabajador aquí en el barco. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes por conocer nuestro barco. Y muchas gracias Martín por elegirnos. A ver Luis, te toca, que se me escapa Pedro, ánsale ahí aunque sea. Un saludo personal, es para mí nomás. Bienvenidos al Delfín 2, espero que les guste el barco y les esperamos aquí. Ya, listo, si es para mí, tranquilo. ¿Dónde está Pedro que se me escapa? Se me escapo. Se me escapo. ¿Dónde está Pedro? Lo estoy buscando. Hola amigos. Saludos. Un saludo, un saludo para los people, un saludo para los people. Un saludo para la gente, para la gente acá en la República de Ecuador, en la Comisión Peruana. Un saludo. Mi nombre es Luis Sandro, el chef del Delfín 2. Y ya, saludos. Un saludo para toda la gente del Delfín 2. All right, muy bien, ahí está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí hay uno más, uno más. A ver, saludos, saludos, saludos. Hola, ¿qué tal? A ver, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos para toda la gente de Ecuador. Me llamo Pedro Jr. Soy Cabin Boy de Delfín 2. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Listo, bonito! They paint with that. Y este, ¿cuál es? La combinación del verde con el rojo. Ah, ya, to get this brown, they mix this, which is this one. Yes, it's been in a hoja, ¿no? Sí, it's in a hoja. Oh, that leaf and the combination of this makes brown. Y es roja, ¿de qué viene? Es de esto, de esto. De esto, de esto. De esto, de esto. Sí, sí, sí. Puzanga es el ave de Tatatau. ¿Qué es Puzanga? Puzanga es una preparación para, este, conquistar a, especialmente a señoritas. Ah, ya. Y hacer, para que vivan toda una vida. Ah, perfecto. Así es. ¿Cómo se llama el ave? Eh... Se llama el Tatatau. ¿Tatatau? ¿Y el líquido se llama Puzanga? Puzanga. Ah. Puzanga es un líquido que preparan. Y está allí, que se lo escuchan. Ah. Allí está. Ayate. Bueno, sí funcionó, ¿ah? Sí funcionó la cosita de la buena suerte. ¿Por qué? ¿Qué suerte le dio? Sí. Ya tengo dos amigos. Ahora tenía un amigo, Mike. Ahora tengo dos amigos. Entonces va mejor. ¿Ya has creído? Sí. Ahora dice que hay que comprar una araña. A ver, cuénteme de la araña. ¿Quién vende la araña aquí? ¿Quién? La más grande. ¿Cuál es? No. No. ¿El domingo era? Ah, el domingo. Ah, el domingo. Todos de Ecuador son locos. Estoy buscando. Ahí hay una. Sí. Dos, tres, cuatro. Y verde también. Verde. Verde no hay. Sí, verde. Sí. ¿Tienen ojos? No tienen ojos. No tienen ojos. Muy bien. No tienen ojos. Entonces, ahora sí. Y son de la buena suerte. Este es el año de Ecuador. Sí. Sí. Mi nombre es Alex. Este, me gustaría estar practicando más, haciendo más participaciones aquí en el delfín. Hola, yo soy Juan Luis, soy uno de los guías. Muy contento de estar acá. Bueno, espero que hayan disfrutado el show. Bueno, Ceso les va a estar contando más sobre el trabajo aquí en la Amazonía Peruana. Saludos a toda la gente de Galápagos. Les quiero mucho. Un fuerte abrazo. ¡Viva Perú! ¡Viva! Hola, mi nombre es Jair. Hola. ¿Qué tal? El mío es Andrés. Ya. Te dije lo que están haciendo ahorita. ¿Cuál es tu posición a bordo? ¿Cuál es tu posición a bordo? ¿Cuál es tu posición a bordo? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mi posición a bordo es Chef. Estamos con Chef de Team Amazon Cruise. ¿En dónde estás? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? No, por aquí en Perú. Porque este video va... Hola. Estamos 100 acá ahorita en Perú. ¡Ah! ¡Estamos 100! Yo entonces más. A Puerto Miguel. Ya, listo. Justamente en Puerto Miguel. Ok, amigos. Saludos. Buena suerte. Disfrútenlo, disfrútenlo, disfrútenlo. ¡Vamos! ¡Bien! Ahora sí. Vamos. Ahí está. ¡Eh! 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 Ahora, vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!